Saludos mis hermanos que Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde y les selle con su Santísima Hoy en su programa El Poder del Espíritu Santo trataremos un tema muy especial, muy interesante, muy precioso Porque si Satanás o por mejor decirlo Luzbert estaba tan cerca de Dios decide retirarse Es decir, porque fue esa revuelta, que provocó que Luzbert se viera a sí mismo Vamos a ver todo esto hoy en su programa El Poder del Espíritu Santo Por eso mi hermano, mi hermana te invito a suscribirte, activa la campanita y dale compartir Recuerda también darle un me gusta, que eso también ayuda mucho en Youtube, en el algoritmo de Youtube Estamos entendiendo eso, entonces eso ayuda mucho, recuerda también darle me gusta Voy a citar ciertos, voy a comenzar por ejemplo a tomar desde Adán a través de la historia Pero también voy a citar ciertos textos porque son muy especiales para este tema Son muy especiales y tengo que tomarlos muy en cuenta Primero, contemplemos desde el punto de la creación Desde las dos primeras personas que tuvieron aquí en el jardín del Edén Que fue Adán y Eva Nosotros vemos a través de los pasajes de la palabra de Dios Que Adán fue quien recibe los mandatos de Dios Es decir, la palabra, quien Dios decide dirigirse es Adán Ahora Eva, Eva nunca escuchó la voz de Dios Interesante aquí, la serpiente no trata de perturbar, de atentar, de engañar a Adán Se dirige a Eva y la razón principal es porque ella no escuchó la voz de Dios Cuando seduce a Eva, Eva ya cae en el pecado Entonces también cae Adán Algo que nosotros tenemos que tener siempre presente es la dispersión, la división No podemos dividirnos, no podemos dividirnos Es un mensaje que quiero dar aquí Entonces, desde ese principio Satanás comienza a entrar su colita Para que por su maldad entre el pecado a la humanidad Entonces, quiero leer lo siguiente, citar lo siguiente Dice, los ángeles pecaron porque quisieron ser como Dios Ellos quisieron ser ese Dios Quisieron ver, estar en el trono de Dios, de Dios Santísimo Dice, no serviré, subiré hasta lo alto de los cielos Estableceré mi trono arriba de los astros de Dios Me sentaré sobre el monte de la alianza y seré semejante a Dios Isaías capítulo 14, 13, 14 Luzver es ese ángel maravilloso, sabio, inteligente Pero se vio a sí mismo Al verse a sí mismo, vio tantas cualidades Entonces vino lo que se llama el orgullo Y así como el Espíritu Santo nos regala a nosotros siete dones Y que hay un don mayor que es el don de la sabiduría Y así como el Espíritu Santo también nos regala a nosotros los doce frutos del Espíritu Santo Pero hay un fruto mayor que es el fruto del amor Así también están los siete pecados capitales Y hay un pecado capital que es el mayor que es el pecado del orgullo Tenemos que tener eso siempre presente, saber eso Entonces, cito lo siguiente Tú eres el sello de la semejanza de Dios Lleno de sabiduría Y perfecto en la belleza Tú vivías en la delicia del paraíso de Dios Y todo fue empleado para realizar Realzar tu hermosura Luzver es ese ángel primogénito El más bello El que tenía mayor inteligencia El más sabio Quien dio, por ejemplo Quien Dios, por ejemplo, le dio todo Todo a su servicio Ese era Luzver Ahora, nosotros tenemos que ver, ver, ver ¿Qué fue lo que detonó? ¿Qué pasó? Primero, Luzver se vio a sí mismo Vio todas las cualidades que tenía Y segundo, hubo una detonación de su ira De su orgullo y de su soberbia Él entendía que él estaba por encima Del coro angélico Pero también por encima de la raza humana Él entendía que la raza humana Estaba en la última parte Del orden de la jerarquía angelical Por así decirlo Entonces dice Voy a tomar cita Porque esto es citado de varios exorcistas Demólogos, teólogos Y entre otros Dice, según varios autores Fue revelado Fue revelado a los ángeles Que el Verbo Eterno Se uniría a la naturaleza humana Es decir Que la segunda persona De la Santísima Trinidad Sería un hombre Pero obviamente sin pecado Sería divino Elevándola Así hasta el trono del Altísimo Y una mujer Que es la siempre Virgen María La Madre de Dios Se tornaría medianera De todas las gracias Y sería exaltada Por encima de los coros angélicos Y coronada La Reina del Universo La Reina del Señor A toda creación Eso fue lo que detonó Que Satanás Saliera Desobedeciera a Dios Quisiera Pelear con Dios Primero Él no quería Que la segunda persona De la Santísima Trinidad Viviera como hombre A la Tierra Y encima de eso Él estaría a su servicio Y segundo Que la segunda persona De la Santísima Trinidad Viniera a Como 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 quien dice Nacer de una mujer Y que A esa mujer Este Por encima De mi cabeza Como que Como quien dice Dios Ha colocado Una persona Que va a estar Por encima de mí Y eso fue Lo que detonó Que Satanás Gritara Como quien dice Quien como yo Satanás no gritó Quien como Dios No, no, no Satanás gritó Con voz luciferiana Con voz maligna Quien como yo Como Indicativo De que era el más sabio De que era más inteligente De que era más bello Y que él no podía estar Debajo de esa segunda persona En una En la condición humana Dividida Sin pecado Sin pecado Obviamente Y mucho menos Estar por debajo De una mujer Su orgullo No llegaba hasta ahí Entonces Interesante Y cito lo siguiente Y cito lo siguiente Esta revelación Fue en el fondo Una prueba Para los ángeles Y hago un stop Aquí Los ángeles El momento De su creación Tienen una prueba Al igual que nosotros Los seres humanos Los ángeles No ven a Dios Directamente Los ángeles Escuchan a Dios Es decir Los serafines Potestades Dominaciones Tronos Principados Ángeles Arcángeles No ven En el momento De su creación Tienen un tiempo Determinado Y en ese tiempo Determinado Ellos no ven A Dios Ellos escuchan La voz de Dios Pero no ven La voz de Dios Es igual que nosotros Nosotros creemos En su su caricia Por la fe Tenemos fe En que Jesús Está ahí A través de la palabra Muchas veces A través de muchos Acontecimientos Que hemos vivido Y creemos Tenemos fe En eso Pero Los ángeles No ven a Dios En el momento De la creación Ese momento Que Dios Le da de prueba Luego ya De que pase El tiempo De prueba Ya ellos Si pueden Contemplar Alabar Y bendecir A Dios De cara a cara Que también A nosotros Nos llegará Con la gracia De la Virgen María De que algún día Podamos nosotros También ver a Dios De cara a cara Y ojalá Que Dios No dé la gracia Ni caer en el purgatorio Y mucho menos Caer en el infierno Bien Y algunos No quisieron aceptar Pecaron Por orgullo Se manifestaron Y deseando Ser eternos Rivales De Dios Cuando el ángel Detona A ver esta noticia Se enfurece En contra De Dios Por eso Él quiere El trono De Dios Y entonces Quiero citar Lo siguiente Porque no quiero Cambiarle Ni una sola palabra Dice Lucifer Quiso sobrepasar El misterio Que su entendimiento No alcanzaba Es decir Si Dios Creó A Luzver Luzver No podrá Nunca pasar La sabiduría De Dios Ni tampoco El poder De Dios Pero en su Inmenso orgullo Entendía que si Juzgó Que el señor Ignoraba La superior La ser superior Es decir La que los Angélicos El mundo Angelical O la jerarquía Angelical Es superior A la naturaleza Humana Es decir Él entendía Que Dios No se podía Unir a la naturaleza Humana Porque es un ser Inferior Lo que pasa Que Dios Es humilde Manso y sencillo De corazón Cuanta grandeza En nuestro Dios Cuanto amor Y al constatar Que el arquitecto De los ángeles Se vería En la obligación De adorar a un hombre Aunque fuera divino Se reveló Porque El luz verde Es el arquitecto Porque es el ángel Primogénito Por eso El ángel más bello El más exceso El más sabio El más sabio Era luz verde Ahora Que nosotros Tenemos que mirar En este punto Vamos a hacer Unos cuantos puntos Primero El orgullo ciega El orgullo ciega El alma Ciega hasta la vista Ciega los oídos Ciega Todo Te hace entender Que tú eres el grande Te hace entender Que por en ti Solo eres tú Y lamentablemente También Más adelante Hay una pregunta Pero es al final Hay una preguntita Pero el orgullo Ciega a la persona Radicalmente ciega La ciega Cegada Y dice Así como Cuanto amó Dios al mundo Que Dios A quien fue Que envió Para salvarnos No fue un ángel No fue No fue Su mismo hijo Envió a su hijo Jesús Jesús El único Que tiene el poder Tuvo el poder La potestad De abrir los siete sellos Fue el cordero Al primero que Satanás Va a atacar en la iglesia Es por un orden jerárquico Primero que va a atacar Es al pava Francisco Y después va bajando Puntos importantes Que Satanás ataca La familia Satanás quiere destruir siempre La familia ¿Por qué? Porque Jesús Nace en una familia Nace en el seno De la familia De San José Y de la siempre Virgen María Interesante Son detalles Que nosotros tenemos Que entender Un hombre Una mujer Cazado por la iglesia Con fe Con oración Vencerán En el nombre de Jesús Todo lo que le Le pueda pasar En su camino Pero si están agarrados De la mano de Dios Si están agarrados Del Santo Rosario De la siempre Virgen María De los santos De la iglesia De la comunión De una fe De verdadero corazón Así vencen En el nombre de Jesús Toda tempestad Y todo mal Seguimos Por eso Entonces vemos Que como Satanás grita ¿Quién como Dios? Entonces San Miguel grita Con una voz revolucionaria ¿Quién como Dios? Y grita tres veces Entonces una parte De los ángeles De los serafines Por decir De los nueve corangelicales Gritan ¿Quién como Dios? Mientras que una tercera parte Una tercera parte Se van a apoyar A A Luzber En ese momento O a Satanás Vamos a seguir Entonces dice Y hubo en el cielo Y que perdió Y que perdió aquí En la tierra Por medio De sacrificio De nuestros señores Y que perdió aquí Eso no lo voy a decir Aquí Pero está bien Pero Nosotros siempre Tenemos que tener Una pregunta Una cuestionante Nosotros Actuamos como orgullo Actuamos Según los pensamientos Nocivos De Satanás Tenemos que tener Esa pregunta Y reflexionar Sobre eso Vamos a seguir Arrastrando consigo La tercera parte De los ángeles Lucifer Fue precipitado En el infierno Tomándose El primer lugar De las tinieblas Por eso Satanás Se convierte En el príncipe De las tinieblas Ni el mismo Aguanta el infierno Muchas veces La gente se pregunta Mucha gente No cree en eso Pero ni el mismo Satanás Ni los mismos ángeles Que cayeron con él Aguantan el infierno Ni los mismos ángeles El infierno Es terrible Es un fuego Que no se acaba Y un fuego Que no quema la carne Sino que quema el alma Y el alma Nunca se termina El alma Siempre queda Siempre está viva Así que ya usted sabe Que nosotros tenemos Que trabajar Para la salvación Y que Y trabajar Lo más posible Para Tratar de ni siquiera Caer en el purgatorio Porque también El purgatorio es terrible Pero por lo menos En el purgatorio Ahí está la esperanza De que algún día Se verá La presencia de Dios Pero en el infierno No En el infierno Aunque Dios venga En el juicio final Saldrán las almas Buscarán su cuerpo Y con su cuerpo Y bajarán A la fosa del infierno O irán de nuevo El purgatorio Terminar su purificación O al cielo Pero el de infierno El que cayó En el infierno No sale de infierno Citamos lo siguiente Como caíste Os astro Replandeciente Que en la aurora Brillabas Tu soberbia Fue abatida Hasta los infierno Hasta los infierno Y salga 14 12 11 12 Ese es castigo Del orgulloso El prepotente El vanidoso Siempre cree Que es el mejor Siempre cree Que lo que él dice Es eso Las otras personas Nunca tienen razón Entonces eso le pasó A Satanás Satanás entendía Que él era el más bello Que él era el más bonito Que él era más grande Que Dios Y Demos Él mismo entendió Que no Que no Porque él no quería Aceptar Que la Virgen María Estuviera por encima de él Sin embargo San Miguel Cángel Aceptó Por eso San Miguel Dios le consiguió La gracia De la espada Sagrada Escuchen bien esto Muy interesante Cito lo siguiente Dice San Miguel A su vez fue elevado A la más jerarquía celeste Que luego voy a explicar El orden De la jerarquía Porque los ángeles Los alcángeles No son De las primeras jerarquías Son de las últimas Sin embargo San Miguel Fue elevado Siendo un alcángel A ser Escuchen bien Fue elevado A la más alta jerarquía celeste Tomándose Tomándose Como el príncipe De la milicia de Cristo De la iglesia de Cristo El baluarte De la santísima trinidad Es el premio De la humildad Y una pregunta Muy interesante Que he colocado aquí Con los hombres Se da lo mismo Los hombres Somos orgullosos Los hombres Hacemos cosas malas Que parecen buenas Hay orgullo Dentro de nuestra iglesia Hay división Y si Con los hombres Pasa lo mismo Con nosotros Pasa lo mismo Entonces por eso Yo Estoy Estoy trabajando Estoy trabajando En un espacio Que se llamará Reflexión de fe Pero quiero decir esto aquí Muchas veces Nosotros por orgullo Cometemos Dañamos un hermano O una hermana O quiero decir También A nuestros Pueblos padres Nuestra esposa Esposa Hijos E hijas Cualquier persona En nuestro entorno Y hasta no conocida O desconocida Y Y dañamos una persona Por ejemplo Una vez Pero podemos volver A dañar a esa persona No sabes cuántas veces Más ¿Por qué? Porque nosotros No tomamos un tiempo Para reflexionar Lo que estamos haciendo Si está bien A la luz del Espíritu Santo No a la luz nuestra Sino a la luz Del Espíritu Santo Hablar con Dios Por eso Es muy importante Tomarse un tiempo Que sea una hora En su casa O visitar Jesucaristía Y pensar Reflexionar En eso Que yo hice Que está mal ¿Cuántas veces Escucho personas Que me dicen Yo no quiero Ya pertenerse a la iglesia católica Porque un sacerdote Le dio un boche Pero yo le digo El problema está Es que fue sacerdote Que le dio el boche No fue Dios Y si es Dios Que le da Y Dios no le va a dar el boche Dios le va a corregir Por lo tanto Usted no se puede salir No puede salir A la iglesia de Cristo Por un hombre Por una mujer No, no, no Usted no sigue El hombro Usted sigue a Cristo Jesús Entonces nosotros En algún momento Hemos sido orgullosos Hemos sido altaneros Prepotentes Hemos sido vanidos En algún momento Pero Dios no da la gracia A nosotros De reflexionar Lo que hacemos De meditar Lo que hacemos Eso está mal Debo de pedir perdón Eso está mal Yo debo de trabajar Para no volverlo a hacer Por ejemplo Hay personas Que en un momento Te dan la mano Pero en otro momento Te dan una puñalada Pero nunca reflexionan Que te dieron la mano Pero no reflexionan Tampoco Que te dieron la puñalada Si yo por ejemplo Cometo algo En contra de un hermano Una hermana Me puedo equivocar Puedo equivocarme Pero porque No soy perfecto Pero tengo La gracia Que Dios me da Si yo quiero Obviamente Si yo lo aprendo Si yo lo busco Si yo lo practico De reflexionar Sé en mi casa Eso que yo hice El libro de Eclesiastes El libro de Sabiduría El libro de Proverbios Son libros Que te ayudan mucho En la vida Día a día Yo no puedo enojarme Con un hermano Con un amigo mío Porque tengamos Pensamientos distintos Porque usted piensa De esta manera Y yo de otra No Cada quien tiene un carisma Por eso es que existe La envidia Y por eso es que hay personas Por ejemplo Voy a tomar este ejemplo Que se da mucho Y es Si tú no haces O Bueno yo un día Estuve en una predica De alguien Quiso decir Como que Que no estaba frío Con él Estaba mal Yo dije Eso está mal Que está mal Esa persona Porque yo puedo Tener un pensamiento Mío Muy mío Que me lo ha dado Dios Como ese pensamiento Puede tener Otro tipo de pensamiento Voy a poner un ejemplo Y con esto finalizo Hay personas Que la misma palabra La palabra de Cristo La predica de forma diferente Y eso es malo No Porque yo A esa persona Al momento Impiró que digiera Esas palabras Y a otra persona En otro momento Le expresó Esas palabras Esa gracia de Dios Usted va Puede ir un día A dos misas Y en dos misas Te va a encontrar Predica diferente Aunque sea la misma palabra Entonces Nosotros Debemos de vaciar El orgullo Llenarnos del amor Y de la humildad Del Espíritu Santo De la Virgen María Y de todos los santos de Dios Por eso siempre Es bueno rezar mucho Vivir en amistad Con Dios Con la Virgen María No tema la soledad Pero eso lo voy a hablar Más adelante Que Dios todo Por eso les bendiga Les guarde Recuerda Suscríbete Activa la campanita Y comparte Estoy subiendo unos videos De Padre Fortea Aprovechen Los son un video Muy intuitivo Y muy importante Que Dios les bendiga Y les selle con su sangre Chao Gracias por ver el video